la buena noticia geopolítica para nosotros es que bueno nosotros desde el día viernes estábamos atentos a ver si es que ingresaban o no los barcos petroleros de Irán a Venezuela y todavía hay la posibilidad de un con acto de fuerza no inclusive la posibilidad de una confrontación estamos atentos a eso porque como se llama el imperio quiere seguir imponiendo no solamente sus relatos sino su fuerza no gracias a Dios que como se llama fines del viernes principios del sábado y ingresó el primer barco después el sábado de la noche creo el segundo barco y ahora ya ingresó hasta el tercer barco faltan dos barcos más entonces este eso es una buena noticia geopolítica para nosotros esperemos que esto pueda pueda continuar porque como se llama esta lucha no es sólo económico material cultural es hasta bélica también también en el plano de la reflexión no a partir de ese tipo de datos también nosotros pensamos lo que es posible lo que no es posible de modo inmediato o como se llama a mediano plazo o largo plazo entonces esa ha sido la buena noticia y evidentemente configura de otro modo la forma de entender el presente esto vamos a ver un poquito a partir de la segunda tesis como seres humanos cualquier ser humano a lo primero que tiene acceso es al presente no al pasado entonces cuando se empieza a relacionar con el pasado ya tiene una idea del presente o en todo caso la forma de relacionarse con el pasado ya está determinado con el presente en el caso del neopositivismo el neopositivismo pensaba que o la versión neopositivista de la historia pensaba de que uno podía acceder directamente al pasado sin necesidad de tematizar el presente a partir de hegel se hace evidente de que nuestra visión de lo que sea incluyendo el pasado o el futuro está determinado por el presente en benjamin en la reflexión relativa a la historia eso es central en la tesis dos va también a aparecer esto no y para nosotros también esto va a ser fundamental entonces todo tipo de relación que nosotros entablamos con la realidad siempre lo tomamos del presente ahora no hay un presente hay varios presentes en el presente y eso también hay que como se llama tomar muy en cuenta no esto es toda ontología del presente por decir es equivoca en el sentido de que este afirmando al presente puede negar o ignorar o encubrir deliberadamente otras nociones o visiones del presente no entonces benjamin alerta de que si nosotros tomamos sin más la visión que del presente tiene el sistema de dominio pues caemos en la visión que él tiene de toda la realidad y en este caso digamos el pasado queda condenado al pasado entonces para poder tener otra visión del pasado hay que producir otra visión del presente y eso no es una posición intelectual que viene o aterriza en una posición intelectual aquí el problema es que de dónde tomó el criterio de la visión otra o distinta del presente en el presente y aquí cobra relevancia las visiones negadas u oprimidas del presente de los negados o de los oprimidos o de los exteriorizados entonces la posición que va a asumir benjamin es que para mirar o entender el presente de otro modo hay que ponerse desde la perspectiva de a quienes se les niega el presente en el presente para poder relacionarse de otro modo en el futuro en ese sentido es una visión un fuerte contenido político pero no político también en el sentido tradicional por eso va muy sostenido por decir la noción de lo mesiánico o la concepción mesiánica del presente o en este caso de la historia ahora esto que estoy diciendo sin cuenten en unas cuantas palabras algo bien complejo les van a ver es algo bien complejo nosotros a lo máximo que vamos a llegar en este semestre esa planta del problema nada más ustedes van a ver no vamos a plantear el problema sin como se llama sin posibilidad de poder solucionarlo en un semestre tal vez un diálogo sostenido de unos 2 3 4 años podamos hacer eso porque en el caso de benjamin digamos es claro no el toma la visión de los judíos de su tiempo no su poco no siempre digo nosotros somos judíos ni estamos en europa ni estamos en el tiempo de benjamin estamos el siglo 21 estamos de este lado del planeta en américa latina y hay otro tipo otro tipo de negados vencidos o encubiertos o condenados entonces como nos ubicamos ahí ya no es una posición benjamin en el sentido estricto no sino que si no porque es un diálogo con benjamin a partir del cual podemos vislumbrar ponernos de otro modo el nuestro no entonces por eso con broja empezamos a ver ya la necesidad de tener otra autología del presente pero que implica varias autologías no solamente una no hay solamente un detalle no la es la generación de de joshua rey josef el que afirma en el cristo no es una afirmación cristiana es una afirmación judía este hijo suave y josef lo afirma como judío por un lado es por otro lado cuando benjamin recuerda eso no significa exactamente lo mismo en el tiempo del mesías que en el tiempo de ella es eso es ese tipo de detallitos o matices hay que tenerlos claro a la hora de tematizar está bien pero eso y si digamos vamos a vamos a verlo con este más calmita es un poco lo que siempre decimos no en el tiempo del mesías los judíos no no es lo mismo que entendemos ahora por judío de hecho en el tiempo del mesías judíos como tal no existen no este lo que existen son como se llama israelitas no y se les dice judíos no a los de la tribu de judá sino a los que se han ido a vivir a jerusalén y alrededores conforme a la tradición que estaban inaugurando fariseos y saluceos no este y eso se viene abajo después de la destrucción del templo y a partir del siglo cuarto quinto conforme se va configurando ideológica política económica y culturalmente el cristianismo también acontece algo similar al judaísmo no y eso entra en crisis en el siglo entre el siglo 13 y 16 esto lo muestra muy bien que es un sol y desde el siglo 17 en adelante recién existen los judíos como lo concebimos ahora pero con matices porque el judío el tiempo de benjamín antes de la segunda guerra mundial no es el mismo judío de hoy no con ese tipo de matices hay que tenerlos claro a la hora de querer tematizar este con sentido este tipo de frase pero bueno ya estamos empezando a entrar en camisas de once varas por decir ustedes van a ver no es fácil ya hay muchos que alguna gente dice y en apariencia es muy lógico por ente etcétera pero no 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 es tan fácil decir cosas y por eso nosotros tenemos mucho cuidado a la hora de este querer decir también algunas otras cosas no porque tiene su relativa complejidad nos habíamos quedado al final de la tesis primero quienes tienen el texto ustedes saben es de las tesis más citadas al final dice después de ver este descrito la metáfora esta la figura esta dice siempre debe ganar el muñeco que llamamos no dice podemos imaginarnos un equivalente de este aparato en la filosofía siempre debe ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico este podrá habérselas con cualquiera si toma a su servicio la teología la cual como es sabido es hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver de ningún modo digamos esta parte dura de la tesis uno entonces aquí hay dos conceptos que habría que empezar a tematizarlos y tal vez me lleve toda la clase a reflexionar en torno a lo que está contenido en ellos primero sería lo que llamamos dice benjamín materialismo histórico y después de eso lo que podría ser yo significar teología bueno vuelvo a insistir en lo que decía la sesión anterior lo que estoy haciendo son reflexiones no estoy haciendo análisis haciendo una reflexión o sea estoy tratando de ubicarme por encima del análisis en la perspectiva de arribar a lo que sea el pensar o la realidad o la razón por eso aquí el problema siempre es lo filosófico entonces benjamín está escribiendo esta tesis fines del 30 principios del 40 no de los últimos textos que él escribe antes antes de morir entonces en ese entonces hay ya ideas relativas a lo que sea o signifique el materialismo histórico quienes conocen la historia del materialismo histórico se van a dar cuenta inmediatamente de que el tipo de materialismo no es el mismo tipo de materialismo histórico al cual la generación posterior a la segunda guerra mundial se ha enfrentado por ejemplo en el tiempo de benjamín no existe un tipo llamado luis althusser o sea no hay una obra al respecto de un tal luis althusser y tampoco de un tal jorge police digamos que podría ser representantes de un tipo de materialismo histórico al cual digamos la generación posterior a la segunda guerra mundial se enfrenta de hecho este servidor cuando se acerca al marxismo estos autores son digamos de los más representativos son representantes de lo que se llama materialismo histórico pero no solamente ellos también estaba fanasier nikitín o sea los los soviéticos rusos pero también estaba gente como kossik como petrodik no estaba gente como los italianos este granchi por ejemplo no entonces a ese tipo de autores benjamín no se enfrenta o sea no está cuando cuando habla del materialismo histórico no está hablando de ese tipo de materialismo es lo primero que hay que entender no y ahora en el siglo 21 si ustedes quieren después de la caída del muro la palabra materialismo histórico ha empezado a quedar prácticamente en besos en vez de hablar del materialismo histórico la gente hablaba o de socialismo o sino de marxismo no pero no así digamos de materialismo histórico no entonces aquí el problema es bueno primero nosotros que entendemos para el materialismo histórico segundo cuando benjamín habla del materialismo histórico de que está hablando no lo primero que hay que tener en cuenta es que él no está hablando del mismo materialismo histórico tal cual nosotros podríamos referir no es lo mismo la tematización que él empieza a hacer acerca de lo que sea el materialismo histórico o el marxismo no o la visión materialista de la historia está determinada por los primeros filósofos marxistas en la historia sabemos que es el primero oficialmente plejano porque antes de él o inmediatamente después de la muerte de marx y de engels no se habla en sentido estricto de una visión de una cosmovisión o en el sentido de una belta en chão que pudiese estar este desarrollada digamos por marx no de lo que más se habla es de la economía política crítica de marx de hecho digamos el capital es el texto emblemático respecto del cual se está empezando a producir pensamiento crítico en la perspectiva de marx pero así digamos como visión general de la historia como una filosofía de la historia o como una filosofía marxista digamos este empieza con la tradición de la gente como lejano por un lado caos y por otro lado quienes conocen la obra de este este David Riazano no, no es David pero apellida de Riazano o sino de Danielson ¿no? que es como se llama los Danielson lo está haciendo o está dirigiendo la primera versión del mega entonces ellos son motivados y además la urgencia de la formación de la militancia sí lo pide a elaborar manuales inmediatos en el caso de Riazano también o sea al escribir la biografía de marx es parte de eso y él también escribe manualitos o manuales de difusión de lo que es el pensamiento de marx al cual le llaman materialismo histórico por un lado digamos está esta posición de este tipo de gente digamos marcada cultural históricamente fines del siglo XIX principios del siglo XX es lo que está discutiendo Benjamin o en el tiempo de Benjamin eso es lo que se está discutiendo entonces ¿cuál es grosso modo o más o menos lo que se está discutiendo en este tipo de materialismo histórico? desde el principio lo que se observa en este tipo de materialismo histórico es un pensamiento que no se llama inmediatamente filosofía marxista porque ustedes saben ya está publicada las tesis sobre Feuerbach ¿no? y digamos hay una noción de que la filosofía es no solamente burguesa sino idealista entonces hay que hacer énfasis en el en el aspecto material o materialista del punto de vista en este caso de la historia y o de la realidad entonces el materialismo histórico lo que intenta es mostrar de que la realidad en primera instancia no es producto de la idea sino que es un producto de las relaciones materiales por un lado y por otro lado no está caída del cielo en el sentido de que si es producto de una inspiración divina o natural digamos como parecía en las visiones burguesas de la vida la economía la historia etcétera etcétera sino que son producto de la historia o de las relaciones sociales que se dan en el entonces esto está fuertemente influenciado por el pasamiento del ético en el sentido de que no se puede concebir nada de modo estático sino todo en movimiento esto es para poder entender el presente hay que entender cómo es que el movimiento de la historia ha devenido en el presente pero atendiendo fundamentalmente a las relaciones materiales en el materialismo histórico y esto lo lo ve digamos de modo claro Bloch pero también Benjamin es la discusión relativa a lo que significa materialismo lo primero que observa tanto Bloch como Benjamin es que la visión materialista de la historia puede ser materialista en el pésimo sentido de la palabra esto es atendiendo a lo material en el sentido de físico o hecho físico o acontecimiento constatable empíricamente ¿no? ¿no? con fin que la madre ya hemos mostrado de muchos modos como es que Marx cuando habla de lo material perdón de la dimensión material de la realidad está hablando en sentido estricto de las relaciones intersubjetivas que entablan que entablan los seres humanos en su relación ¿no? que están constituidas materialmente en el sentido de que son relaciones físicas determinadas por relaciones intersubjetivas en el sentido de culturales históricas o espirituales incluyendo a la ideología por eso es que recordaba yo de muchos modos lo que decía Franz Inkelhammer creo que es la segunda entrevista que le hicimos que le decía maestro ¿cuál es el contenido de lo material? él decía es lo espiritual y cuando dice lo espiritual se está difiriendo a las relaciones intersubjetivas ideológicas históricas culturales etcétera etcétera él dice inmediatamente ¿no? pero cuando uno hace esa pregunta y hace esa respuesta lo primero que hay que preguntar y responderse también es ¿cuál es el contenido de lo espiritual? ¿por qué? porque estamos en una reflexión de carácter dialéctico nos dice en Marx el contenido de lo espiritual es material tenemos esta concepción digamos de la realidad no podemos quedarnos con una sola determinación en este caso lo material respecto a lo espiritual o lo espiritual respecto a lo material sino que es ahí en sentido literal es una relación dialéctica así como lo material determina a lo espiritual lo espiritual también determina lo material ¿no? esto que es bien Marx hay que separarse del marxismo ya que es un poco lo que este servidor trata de hacer ¿no? yo trato de partir de Marx ¿no? y no del marxismo peor del materialismo histórico porque estamos en una vuelta a la raíz estamos pensando las cosas de modo radical ¿no? por eso no podemos tomar muchas cosas como dadas en sí mismos ¿no? entonces Bloch y Benjamin empiezan ya a hacer sus críticas por eso ya es el germen de un pensamiento bastante heterodoxo a la versión oficial que ya está circulando del matrimonio histórico pero sin embargo no lo botan a la basura porque no son ni listas no son ni chanos en ese sentido no son modernos parte de la conciencia moderna es cuando estoy en contra de algo ese algo intoto lo tiro a la basura ¿no? entonces en la realidad para que algo sea aceptado por más contrario que sea lo que pensamos si es aceptado en la realidad es porque tiene algo de verdad o tiene un contenido de verdad y eso es lo que hay que saber distinguir aunque no estemos de acuerdo con las consecuencias a las cuales o las interpretaciones a las cuales arriba esa posición con la cual estamos de acuerdo ¿no? entonces es el caso de como se llama Benjamin y Bloch que digamos la dimensión positivista del marxismo todavía no está muy bien desarrollado se está discutiendo todavía no hay una ortodoxia así digamos muy bien establecido por eso es que digamos el texto de Lukács Historia y Conciencia de Clase es un poquito posterior a esta discusión de la cual están partiendo los y Benjen en la sesión anterior digo el semestre anterior ya hemos hablado de los aspectos porque digamos Lukács llega tardíamente a estas discusiones de las cuales son en parte pioneros tanto Bloch como Benjen eso por un lado ¿no? digamos hasta principios de la década del 30 lo que sea materialismo histórico no está del todo acuñado hay una gran discusión al respecto sin embargo ya hay grandes tendencias y la tendencia y esto ya lo decimos en nuestro lenguaje la tendencia fuerte al interior de digamos el 95% de los marxistas es a una rendición al secularismo impregnado ya en el pensamiento científico en la modernidad de principios del siglo XIX no esto es que digamos lo que determina en última instancia todo es la materialidad o si ustedes quieren el materialismo y no a los demás la obra de Bloch es para decir es exactamente al revés está toda la obra es eso ¿no? es decir hemos mostrado en todo el curso de Bloch como es que él desde el principio dice lo que mueven las grandes revoluciones no son las necesidades económicas son las grandes utopías no ahora no para este de venir en un nuevo espiritualismo porque si no el problema es producir otro tipo de relaciones económicas materiales ese es el problema digamos como ahora otro tipo de economía otro tipo de cultura otra forma de vida ese es el problema pero que es aquello que mueve todo eso entonces Bloch en su revisión de la historia él ve que digamos lo espiritual en el sentido de lo utópico es aquello que realmente mueve y mueve de tal modo que es capaz de que es capaz de cambiar por completo las relaciones económicas no entonces la pregunta no a qué tipo de materialismo histórico se está refiriendo benjamín cuando habla del material histórico es una pregunta que estoy haciendo no estoy haciendo ninguna afirmación todavía no ahora hay que referirse al material histórico nosotros digamos que es básicamente cualquier gente que está preocupada sobre el material histórico sobre Marx del marxismo conoce a todos conoces o no sé un si conoce o lice no marta harley que no conoce o sea tiene esa visión del matrimonio histórico es digamos la ciencia de la historia en oposición al materialismo dialéctico que sería digamos la dimensión filosófica yo de filosofía natural por entonces aquí para benjamino lo fuerte no es el matrimonio teórico sino el matrimonio histórico porque problemas la historia cambia la historia no solamente la adicción de la historia sino la presencia cambia la historia de tal modo que los poderosos no siguen haciendo la historia sino nosotros pregunta después de la segunda guerra mundial digamos a partir de la década del 60 ya digamos es participante activo de estas discusiones también sartre tal vez el marxismo de sartre esté más ligado al marxismo de anterior a la segunda guerra mundial estación tal vez no estoy diciendo así es porque a partir de segunda guerra mundial es un cortece que es otro tipo de visión del marx en este caso y en este caso digamos de el materialismo histórico Y lo que se veían como tendencias en el marxismo o el matrimonio histórico de antes de la Primera Guerra Mundial, digamos acá ya parece de modo ya bien contundente, por decir. ¿No? No sé si han leído las obras de, por ejemplo, de Asano o Kowski sobre el materialismo histórico, ¿no? Inclusive el propio Plejano, ¿no? ¿No? ¿Hablan de cárcel? Sí, pero no en el sentido de Althusser o Colette. ¿Hablan de socialismo o comunismo? Sí, pero no en el mismo sentido que estos otros cuatro y así sucesivamente. En el caso de Althusser, digamos que sería el caso más sonado y acá en América Latina se ha tenido un fuerte impacto. A través de, no solamente Marta Jánica, sino muchos de sus alumnos. La tendencia utópica o si no subjetiva o si no estoy tratando de encontrar palabras adecuadas para nombrar el problema. La tendencia subjetivista en el sentido de poner acento en la capacidad subjetiva del sujeto cuando quiere poner otro tipo de objetividad. ¿No? En autores como Althusser desaparecen. Porque, digamos, la visión neopositivista, o en este caso estructuralista, de parte por eso le llaman un marxismo sin sujeto, se termina de imponer. Y aparecen las visiones o oposiciones deterministas de la historia. Y que, digamos, en parte inspiró en grandes movimientos políticos en el sentido de que estábamos a la vuelta de la esquina del socialismo. Estaba viendo el otro día de nuevo el documental este de Patricio Sanz, creo que es el chileno, que hace un documental sobre el Chile de Salvador Allende. No se acuerda muy bien el nombre del documental. Está en tres partes. Patricio Guzmán. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este. Ahí se ve cómo es que el pueblo en parte lo tiene claro. En el sentido de que es la acción popular del pueblo la que, no solamente para defender ese proceso, sino va a poder llevarlo adelante. Y los líderes, ¿no?, que son del MAPU, del MIR, del Partido Socialista, del Partido Comunista, no, tienen otra visión de la historia. Y esto en parte como contradicción se ve en los grandes titubeos que hace Salvador Allende. Bien, bien abogado, pues, bien, bien legalista, por decir. Y cuando ya hay cualquier cantidad de evidencia que va a haber un golpe, pero soberano, golpe de Estado, no se la creen. O sea, no creen que va a haber. ¿Por qué? Porque hay un curso ya predeterminado, digamos, sobre el cual la historia ya está funcionando. Entonces, ese proceso no se va a detener. Y el pueblo la tiene claro, hasta las mujeres, las amas de casa. Hay que volver a ver eso. Ese video, dicen, las mujeres, así, digamos, de los barrios más pobres. Nosotros no tenemos nada. Entonces, lo único que podemos hacer es defender este proceso. ¿Cómo podemos defender? Con armas. No tenemos armas. Si no tenemos armas, pues, vamos a caer como moscas. Porque aquí, digamos, el gobierno, digamos, la derecha, digamos, del gobierno, porque hay una derecha grande y que le impide hacer cualquier cosa a Allende, que tiene el ejército o la policía de su lado, ¿no? Y, digamos, en parte es el núcleo problemático a partir del cual el pensamiento de Semelman también se desenvuelve, en el sentido de que no hay determinismo en la historia. No hay determinismo en la historia. La historia está fuertemente determinada también por el accionar de los sujetos, por lo subjetivo, que no es solamente lo ideológico, ojo, ¿no? En el sentido, digamos, althusseriano, ¿no? Sería, digamos, el lado negativo de este tipo de concepto. Este, en el siglo XIX, la palabra ideología tiene un ascendente ilustre. Es más, mucha gente quiere ser grandes idólogos. No, que son los creadores de ideas, por decirlo. Entonces, el materialismo histórico, al cual, digamos, muchos de ustedes también se hayan podido enfrentar. En el sentido de que, bueno, cuando tienen inquietudes izquierdistas, por decir, van a la librería de la segunda mano, lo que se encuentran estas cosas y van a la librería, lo que se encuentran en este tipo de delitos, ¿no? El librito de Ollister, para mi sorpresa, el año pasado fui a Gandhi, todavía sigue en venta. Y qué decir, los delthusseriano de, ¿cómo se llama? Y eso que, en el caso delthusser, él, en entrevistas, ha reconocido que, con su teoría, es una mentira de pata, ¿no? Fíjense, su libro fundamental se llama Para leer el capital. En el sentido de los niveles de la reflexión dialéctica, ¿no? Él habría partido, se habría quedado y nunca habría ido más allá del primer nivel de lectura, que es el del análisis. Que esa temesante es total y cual está. Y a partir de no decir nada. Y, en el caso de Vox, es impresionante. Es, él, no parte del análisis, sino directamente, bueno, a partir del análisis, va a la reflexión y está en el ámbito de lo que sea la razón, inclusive un poco más allá. Ni qué decir en el ámbito del pensamiento de Benjo. O sea, son dialécticos, en el sentido de que no se quedan en el análisis. El análisis está presupuesto. O sea, las lecturas están presupuestas. Se supone que se ha leído. Aquí el problema es, ¿qué es aquello que deducimos de lo que hemos leído? Que es aquello que aparece, es decir, a partir de la tercera, cuarta o quinta lectura. Por eso, varias veces hacía la, como se llama la. El recuerdo de la afirmación de Gerson Scholem, de que durante muchos años para Walter Benjamin, la sección dedicada al fetichismo de la mercancía en el tomo del capital, era una lectura de cabecera de Marx. Y es exactamente lo que Althusser negaba que se leyera. Él decía, no, 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 exaltarse todo eso. Y ahí lo cuenta Marta Harniker. No, dice, no, Althusser me dijo que me salta la pieza porque eso no es bien marxista. Me dice, no, Tachio, que no era marxista, era, digamos, como se llama, Althusser, ¿no? Entonces, por decir, primer problema epistemológico. Cuando Benjamin está hablando del matrimonio histórico, ¿qué es aquello que está diciendo? ¿A qué tipo de matrimonio histórico se está refiriendo? ¿Sí se entiende, compañeros, la pregunta? ¿No? Lo primero que hay que hacer es preguntarse. Yo les digo, honestamente, yo no tengo respuesta a la pregunta. Porque en el matrimonio histórico, Benjamin ha escrito poco. Si tenemos poca referencia al respecto, a partir de eso podemos hacer deducciones, ¿no? Y hay elementos como para poder hacer deducciones con sentido. ¿Alguien ha revisado el libro de Michel Lowy sobre Benjamin? Sobre las tesis. Ahora, fíjense, ¿no? Bueno, este, eso sería acorde con el pensamiento de Benjamin, ¿no? Como no tengo el libro a la mano, entonces no puedo afirmar o negar que Lowy esté diciendo eso. Pero si dice eso, me parece un gran acierto. Y, este, ¿cómo se llama? Por decir, en el trabajo relativo a la obra de Marx, Bloch es más autoridad que Benjamin, ¿no? Y esto, en poco, tiene que ver con la, este, con la obra, la preocupación, el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, eso estaría, digamos, ¿cómo se llama? Acorde, digamos. O sea, ¿cómo puedo decirlo? Eso, eh, nos conduciría por un camino similar al que, en parte, estaría desarrollando Benjamin, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, a ver, háganse la pregunta. De todos los materialistas históricos que ustedes han leído, ¿quién toma a Bloch como autoridad para hablar del materialismo histórico? Primero, lo que hay que aclarar es el contenido de estos dos conceptitos. ¿No? O sea, si vamos a hablar del materialismo histórico al cual estás refiriendo, Benjamin, hay que tener una relativa claridad al respecto. Lo mismo con la palabra teología. Entonces, ya podemos asimilar este tipo de conclusiones a las cuales está haciendo algo sin usted. O sea, no nos saltemos el tema. Lo que alertaba en la primera sesión. Hay que tener bien claro el grado, el nivel de esa inflexión en el cual estamos situados. Ahorita lo que estamos intentando hacer es aclararnos del concepto. ¿No? Y en este sentido estamos intentando dialogar con lo que está presupuesto en la obra de Benjamin. Benjamin, más allá de lo que dicen los Benjaminianos oficiales, por decir, ¿no? ¿Por qué? Por decir, digamos, ¿no? En el caso de... Un segundo, el caso más cercano a nosotros es Michel Louie, ¿no? Porque, bueno, está vivo, ha trabajado bastante en Benjamin, ha vivido en América Latina. Él tiene la hipótesis de que lo que pensaba Bloch y Benjamin, especialmente Benjamin, en parte en América Latina se ha realizado con la teología de la liberación. ¿No? Yo tengo mis dudas al respecto. ¿No? Entonces, por eso, este... Esta otra tematización. No, por casualidad, Benjamin, perdón, Michel Louie, ha llevado a un ecosocialismo o a un, este, marxismo ecosocialista, ¿no? Al cual nosotros... Bueno, hay simpatías, pero no, no... No terminamos de cuajar la idea porque ahí el problema central que no está nada aclarado es el de naturaleza, o en este caso de ecología, por decir. Pero son temas posteriores, por decir. Entonces, este, siendo uno de los cuates, digamos, que está más cercano a nosotros, hay diferencias también generacionales. O sea, ubíquense ustedes, estamos en pleno siglo XXI, en medio de un fenómeno llamado pandemia, que no está presupuesto en la tematización que ha hecho Benjamin, ¿no? Entonces, ¿eso no quiere decir que haya que despachárselo a la obra? No, hay que tomarlo en cuenta, pero digamos, es parte del diablo. ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, este, como ustedes verán, en absoluto hemos agotado el tema de lo que sea el matrimonio histórico. Más, lo único que hemos hecho es problematizarlo, ¿no? O sea, hay que preguntarse, hay que seguir dándole vueltas, ¿no? Bueno, este, la, digamos, la respuesta más aproximada, por decir, la más orientadora, podría ser esta que decía uno de los compañeros, que la idea del matrimonio histórico la toma de blog. Y a mí parecería eso bien coherente. Ahora, ¿cierto es así? Bueno, ¿qué entiende el blog por matrimonio histórico? Ya está. ¿No? Y ahora, evidentemente, cuando parlo entre comillas, es en varios sentidos. No solamente para resaltar, sino también en parte para mostrar la complejidad que está contenida ahí. Entonces, esa pregunta vamos a hacérnosla varias veces. ¿No? Ojo, no es un interrogatorio, o sea, no es interrogatorio, es pregunta en el eminente sentido de la palabra. La idea es tener conciencia de en qué tipo de problemas nos estamos metiendo cuando hacemos uso ingenuo del concepto de matrimonio histórico. ¿No? Vamos a volver a esto. Ahora vamos al otro conceptito, que es el peor, en el sentido de, el más complejo, el de lo teológico. ¿No? Antes de decir, sí, bueno, ¿quién es el enano? ¿No? O sea, digamos, ¿qué es lo teológico, pues? La pregunta es, cuando hablas de lo teológico o de la teología, Benjamin, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es aquello que está diciendo? Y otra vez en parte, hay que partir de la biografía. En este caso de Benjamin, que, digamos, en este asunto, en este problema, quien ilumina más es Gerson Scholem. Los que han leído el librito de Stefan Moses, si pueden leer el capítulo dedicado a Gerson Scholem, les vendría muy bien. Y para los que quieren meterse más al problema, si leen el capítulo dedicado a Franz Rosenstein, les vendría mucho mejor todo el día. Porque, tanto Bloch como Benjamin, y muchos otros como Levinas, por ejemplo, han sido fuertemente influenciados por la estrella de la redención de, este, Franz Rosenstein. Entonces, seguro que nos cuenta Gerson Scholem, en principio, la preocupación benjaminiana intelectual, por decir, no es teológica. No, digamos, es más secularizante. Este, sin embargo, como también es el caso de Bloch, es una generación que culturalmente ha bebido, ha mamado. No solamente del judaísmo de su tiempo, porque hay judaísmo, sino de este tipo de judaísmo que se trata muy bien Martin Buber en sus cuentos jasídicos. De hecho, Bloch, cuando le da una soberana arrastrada a la obra de Freud, él muestra que el problema de los sueños, la tematización de los sueños, no es algo que se le ocurre a él porque sea un genocidio, sino porque es un problema cultural. Que viven, o que vivía, digamos, la general, muchas, bastantes judíos de la Europa oriental, no es un problema cultural, digamos, como lo es en el mundo andino, como tal, como también lo es en el mundo mayo-azteca, no, en el sentido de que lo que sea la realidad, nos habla a través de los sueños. Y, digamos, para saber cuál es el sentido de la vida, muchas veces el sentido de la vida se nos revela en sueños. Por eso, tematizar los sueños es fundamental. Y, en el caso de Freud, da la casualidad de que los sueños que tienen sus pacientes, que son de la burguesía acomodada de su tiempo, que son los que podían pagar ese tipo de tratamiento, tienen, digamos, sueños, por un lado, culturales y por otro lado, clasistas, propios de su clase, por decir, que giran en torno a cierto tipo de depresiones, en última instancia, en torno a lo que sea, digamos, la dimensión sexual de la vida. Y de eso se mata, desliza, ¿cómo se llama? Bloch, en el sentido de que esos son los sueños, o, digamos, el objeto de investigación de los sueños de Freud, son los sueños de los burguesitos que son capaces de pagarse ese tipo de tratamiento y que tienen ese tipo de tramas. Pero los sueños de la clase obrera son otro tipo de sueños, y no son los sueños tipo pesadillas, son los sueños de uno. En el caso de Bloch y Benjamin, la relación con la dimensión teológica o divina de la vida está fuerte, determinado, fuertemente determinado por el tipo de cultura al cual ellos tuvieron acceso y que mamaron culturalmente. O sea, una cosa es tener relación o vinculación literatura, o por la academia, y otra cosa es por la cultura. Es un poco lo que este servidor dice, ¿no? Yo he llegado a la tematización londina, no porque he leído libritos, y yo he nacido al interior de la tematización londina. Es, digamos, mi horizonte de vida, es lo primero que he mamado. Por eso es que nadie me la puede contar, por decir al suspecto. Y cuando leo textitos al suspecto me doy cuenta que es producto de la imaginación, digamos, literaria de muchos cientistas sociales y que es aquello que realmente está contenido, por decir, en la cultura. Entonces, en el caso de ellos, la dimensión teológica de la realidad o la problematización con la dimensión teológica de la realidad no está determinada, teóricamente hablando, digamos, porque hayan leído grandes libros de teólogos. Está determinado por el tipo de relación del cual ellos proceden. Está fuertemente determinado por lo teológico. Y aquí, ellos se dan cuenta por qué son, digamos, viven tres tipos de dramas. Por un lado, son judíos que provienen de una tradición jasídica. En el caso de Benjamín es más fuerte que de Bloch. Esta tradición jasídica, porque hay tradiciones y tradiciones, no es racionalista como la tradición de la cual procede Levin. Es una tradición mística, de la cual también procede Schole. Entonces, quien procede de ese tipo de tradición se da cuenta inmediatamente cuando eso aparece o no. Cuando eso es afirmado o es negado. ¿No? Entonces, este... Benjamín y Bloch, procediendo de ese tipo de tradición, cuando están viviendo, digamos, la formación juvenil, es en un contexto judío fuertemente secularizante. O sea, están viviendo ambos mundos. Por un lado, digamos, el judaísmo... Descendencia mística. Por otro lado, el judaísmo secularizante, que es la tendencia fuerte. Y ojo, no es una mera nota. Son problemas existenciales que se dan de modo fuerte al interior de las familias. Por decir, digamos, ¿no? Pongo un ejemplo para que se note el problema. Todos los viernes, los judíos se se unen para celebrar el Shabbat. Entonces, hay una familia, el papá y la mamá, digamos, de 80 años, 70 años, que tienen, qué sé yo, 5, 6 hijos, que a su vez tienen, están casados y tienen sus nietos. Tienen la costumbre, por el Shabbat, es decir, la tradición, desde donde dice los viernes, en la noche, para celebrar el Shabbat. Pero de los hijos, o de las yernas, o nueros, o yernos, por decir. Ya no todos son creyentes. Por decir, la mitad está celebrando en el comedor el Shabbat, y la otra mitad están fumando, conversando, escuchando música pagana, profana, en el salón. Entonces, ambos están molestos, pues. Y son discusiones. Ahí todos dicen, ¿por qué vas a la sinagoga? Es lo que nada, gracias por el Shalom. Es un conflicto existencial. ¿No? Entonces, este, al principio, en Benjamín, este es un problema más o menos superado. En el sentido de que, que es un poco lo que pensaba también Jossensbach. ¿No? De que el catolicismo medieval, o el cristianismo medieval, llevado hasta sus últimas consecuencias, conducía a una secularización. ¿No? Y entonces, él, como mucha gente de su generación, él piensa en el judaísmo, llevado hasta sus últimas consecuencias, conduce a la secularización. Piensa así, de ese modo. Y cuando se empiezan a enfrentar a los problemas fuertes, ya en la década del 30, se dan cuenta de que el movimiento secularizante de la modernidad no necesariamente es racional. Puede devenir en lo más irracional que uno se puede imaginar. Esto es, la secularización o el secularismo en sí mismo no es una respuesta a los problemas que están empezando a enfrentar. Fines de la década del 20, principios de la década del 30. Entonces, cuando uno se da cuenta que un horizonte de sentido, una forma de enterar a la realidad, está entrando en crisis, entonces, el problema es cómo se recupera el sentido o cómo recuperamos el sentido, gracias al cual es posible entender el todo de la realidad. Entonces, se dan cuenta, en el caso de Blochers, digamos, en el banque al respecto, de que la modernidad, al igual que cualquier teología o mito, es una forma de comprender en general es una cosa como dice una bel canción, un modelo ideal, ¿no? A partir del cual puedo decir algo como bueno o algo como malo, ¿no? El problema es aquello que tiene más potencia, no solamente para enfrentarse a la celidad, sino para poder, para comprenderlo e ir más allá de la realidad. Si se dan cuenta, la cosa más compleja, o sea, ni siquiera ha llegado, digamos, a la diferencia entre lo que podría ser la teología en el cristianismo, bueno, el judaísmo, el islam, bueno, ahora que estamos en una crisis de sentido, me estamos metiendo más hacia Beltán Chávez o modelos ideales o mitos o utopías o teologías de otras culturas, ¿no? Y la cosa se complica más, pues, ¿no? y aquí el problema siempre es tener un criterio, no es nomás meterse a cualquier religión o teología o mito, el problema es tener un criterio, el problema es tener un criterio, porque fácilmente uno puede quedar, puede quedarse extraviado, bueno, compañeros, como ustedes ven, empezamos a querer tocar un tema y el tiempo y el tiempo vuela inmediatamente. y el problema es tener un medio, obviamente. ¿no?